Se quedan los jugados aquí sentados, macho. Vamos, va, va. Pero si es que ahora ya saben cómo jugamos. Ya. Nosotros también. Punto caliente identificado. Vuelve a bailar una arriba, eh. No cambia el respawn, por favor. No ha tocado adentro. Entran dos, entran dos. Va uno, va dos, dos. Se mueren. Hay otro, hay otro tocado a capo, eh. Guau, si me quedo sin balas, loco. Punto caliente en disputa. Allá al fondo y encaja, encaja. Está en las cajas. Punto caliente bloqueo. Y allá al fondo, eh. Va, no respawn. Voy yo. Creo que tractor, eh. Cambio de ajustes. Ya en su tejado. Bueno. Bueno, me matas tú. No, 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 no. Voy yo, voy yo. Está el siguiente, está el siguiente, eh. Me meto por la espalda. Hay uno por, por gasofa, dos. Hay uno, guau. Me matas. Me matas, tío. Qué vaga. Me matas, tío. Qué vaga. Te lo chima, guau. Te lo petas. Te lo petas. Te lo petas. Te lo petas por el principio. Me matas, loco. Me matas, loco. No te hayas. Otro, otro. Un momento. Va, onda, va, onda, eh. Tengo dos en las veneras. Hay uno que da, tío. Me dedico al siguiente, tío. ¿Uno qué? ¡Contacto! Claro, claro. Tocaba, tocaba. En el muro, espalda. En el muro, jose, espalda. En el muro, lo mata. Tengo en lo que va. ¡Va, moverse! Hay uno arriba. Aguanta, aguanta, aguanta. Tengo en lo que va, tengo en lo que va. No puede ir, loco. Estoy fatal. Es un buenörperto. Punto caliente. Hay uno ahí arriba. Está arriba, está arriba. Es que va lo que hice un toque. No sé por qué no me mueren. Me da un pajo. Bueno, yo os quiero venir a la ventana, un tremendo colchillo. ¡Conmocionadora! Uno empaja, uno empaja, uno empaja Joder, loco, no me mata ahí Ahí tío, meteros. Estaban mirándome en una casa de cama Hay un hotel arriba Aguanta, me viene, me viene Capo, capo, bájate a... Otro que va, que va, que va Me mata, me mata Ah, siguiente, siguiente Mira, roto, roto Punto caliente en disputa Cúbranme, requergo Fabrica Vení, vení ya Punto caliente identificado Levantaban dos por fabric Levantaban, eh Yo me he quedado estirado, me he quedado estirado Un arriba, un arriba seguro Punto caliente en disputa Vean, vean Vean Voy yo, voy yo Yo me he quedado estirado, yo me he quedado estirado No, no José, quédate en la escalera Cuando estés disputando, sale Está ahí Vente, vente José, vente, vamos a hacer eso Ponte en la escalera Cuando estés disputando, sale Ojo, ojo, uno por la otra vez Ojo, ojo, uno por la otra vez Punto caliente Mira, José, vete ya Ota, ota, ahora Vete, vete, puro Aguanta, aguanta Aguanta Ven para arriba, ven para... Vale, vale, vale Vale, está, siguiente Buah, roto Ahí sí Loco, pero que hago Cambio de ajuste Va uno, dos que va Una puerta de... Punto caliente es nuestro Un borracho, sí Estoy en tanque, vale Que me queda un poco para... Cuidado la espalda, si vale, pero te... Hay uno en medio, en medio, otro que ahí se me quedó Tocan los dos Bueno, tocado... Ahí voy a arriba, a ver, escucho Claro, estoy en medio, un largo voy a tirar en la espalda Oye, voy a entrar ¿Tocan los dos? Voy a tener respeto al siguiente que... Punto caliente bloqueado, buena Vamos a panpear para sacarme de racha, ¿vale? Punto caliente en disputa Miren, miren, miren por la puerta de acá Miren, va un paciente Punto caliente Está batido Por... Ya estoy ¡Fúdanse, una granada! Punto caliente Yo meto, yo meto, yo meto, yo no meto Guau, tío, se meten dos ya Por la espalda uno, por la espalda uno, que da Mira, al fondo hay... Voy a, dos, dos... Os podéis meter, os podéis meter Es salido mal, eh No, tío, os podéis meter, me cae a poco Verde, verde, verde Pasan los dos Y una arriba, una arriba El ocho, Hestrum Está... A ver, que hable, que hable, que hable Tocado, 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 se sube, el último se sube El punto caliente es nuestro Dale, dale Hellstorm en camino Entra uno, joseate Joseate Joseate, joseate ahí Capo, capo, ¿dónde vas o no? Hay uno por aquí, cuidado Tira, tira Hay uno ya en el otro Punto caliente identificado El enemigo ha tomado el punto caliente Medio, 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 en tanque, en tanque, bueno Arriba en todo, que loco no se muere, macho Vamos, vamos Que va, que va, que va, que va Tocado Están disparando Tengo dos Dos, dos Tengo otro, wow, otro para la normal La por la... Máquina de guerra aliada, desplegada Tío, relampado, eh Eh, van por gazofa O sea, por gazofa, los demás por ca... Máquina de ajuste Máquina de ajuste Máquina de ajuste Tengo que lo juntado, vamos, te lo juntado Oh, me ha matado, está ahí en la barra No se mueren Punto caliente bloqueado Oh, me ha matado, está ahí en caja No se mueren Punto caliente en la barra Vale 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 Victoria, bien hecho Tú liado, eso es para el... Ya lo confío, eso va Mira que liado, loco No me petaba Sua 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 Sua